... Bueno, muy bien. Me das 10 segundos de la plaquita. Los invito para esta visita guiada que hace la gente de Punto 4, con Bani Donato a la cabeza, una de las titulares de la empresa, va a estar acompañando este viaje. Abril 2020, Grecia y Turquía. Interesados, Punto 4, Viajes y Turismo, Marco Juárez, San Espeña, 911, o al teléfono 441-300. No te lo pierdas, es una gran oportunidad. Podés ir pagando desde ahora, con tarjeta, con la forma de pago que te guste. Es una linda oportunidad para un gran viaje. Solo, solo, las que tengan ganas, es una linda, muy buena oportunidad. Ahora sí, algunas cosas de lo que viene. Muchos se preguntan qué va a pasar en Córdoba. Bueno, hay un hermetismo total con respecto al gabinete de la provincia. Dicen los que conocen que solamente está en la cabeza de Schiaretti. Que nadie sabe nada. Es nada. Schiaretti se va a ir el 12 de noviembre hasta el 26 en un viaje a Europa. Y estiman algunos que quizás a la vuelta pueda dar algunas definiciones. La va a tener que dar porque, obviamente, el 10 de diciembre arranca el nuevo periodo y tendrá que confirmar o cambiar ministros. Ratificar, o no, todos tendrán que presentar la renuncia y, bueno, verá a quién se la acepta y a quién no. Pero no hay todavía certezas respecto de lo del Ministerio de Schiaretti. Sí hay algunos nombres que han trascendido ya para el Gobierno Nacional, como que Santiago Cafiero va a ser el jefe de gabinete de Alberto Fernández, que va a estar Randazzo a cargo de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Planificación que tenía debido se transforma en Transporte y Obras Públicas, ahí va a estar Florencio Randazzo. Derechos Humanos y más va a estar Vicky Donda. Culfos va a ser el Ministro de Economía. Felipe Solá va a estar en Relaciones Exteriores, de los que me acuerdo así más o menos. Va a estar Nielsen y demás. Redrado va a ser el Presidente del Banco Central. Redrado va a ser el Presidente del Banco Central. Y después le digo la semana que viene, le confirmo todo el resto del gabinete, pero más o menos va por ahí la cosa. Córdoba Ciudad todavía nada, están a las trompadas en Córdoba Ciudad porque no aparecen los datos, no aparecen los números. Los peronistas van y los radicales no dicen nada. Así que es una transición sin transición. No aparecen los números. Así que también Córdoba Ciudad está complicada. Y la última es que a raíz de la presentación de la renuncia de Carlos Caserio a la presidencia del PJ, asume provisionalmente, hasta tanto, bueno, vean cómo normalizan el partido, Martín Yallora asume la presidencia del partido a nivel provisional. El partido justicial de Córdoba va a estar presidido por Martín Yallora, actual Intendente electo de la Ciudad de Córdoba. Veremos de ahí en más cómo sigue, si va a llamar a elecciones, si va a quedarse Yallora a cargo de la presidencia, habrá que ver cómo sigue para adelante. Pero lo cierto es que el sanfrancisqueño, hoy cordobés, va a ser el flamante presidente del PJ cordobés, después de la renuncia de Carlos Caserio, por diferencias con el accionar de Hacemos por Córdoba en la provincia, el no alineamiento con Alberto Fernández, hay boletas ahí que están en el camino. Yo creo que lo de las boletas que se están pasando unos con otros, para mí es segunda línea. Yo creo que entre Alberto Fernández y Esqueleti hay diálogo, y me parece que la relación va a ser buena. Cristina, de hecho Fernández necesita a los 24 gobernadores, si quiere construir una alternativa de poder al frente kirchnerista de Cristina, va a necesitar a los gobernadores aliados. Y además, en un congreso que no tiene mayoría, si no tiene a los gobernadores con sus diputados, tampoco va a poder hacer mucho. Así que me parece que toda esa pirotecnia de las segundas líneas, de los que quieren ser más papistas que el Papa, de los que sacan chapa en los medios, y hablan y hablan y hablan, estoy hablando de los dirigentes, que quieren saber más qué, porque yo soy más amigo. Ahora la pelea es quién es más amigo de Alberto Fernández. ¿Quién lo conoció antes? Hay algunos que sacan fotos y dicen, ponen fotos de dos bebés, Alberto y yo, cuando éramos chicos. Bueno, seamos buenos entre nosotros. Todo eso para mí es pirotecnia de segundas líneas. Creo que cuando se sientan en serio, Alberto Fernández y Esqueleti, son dos personas con lo suficiente cabeza abierta como para entender las posturas de ambos y para empezar a trabajar de cara a una Argentina mucho mejor que si Dios quiere va a comenzar el 10 de diciembre. La despedida para encontrarnos con ustedes el próximo jueves. Nos quedan seis programas más. Vamos a terminar el jueves 26 de diciembre. Va a ser nuestro último programa. Nos quedan seis programas en... Sí, 26 de diciembre, jueves 26. Después de Navidad nos encontramos acá, pan dulce de por medio, el jueves 26 de diciembre y retomamos el primer jueves de febrero. Ya hemos firmado con la gente de Televisora Regional Unimar hoy a la tarde el nuevo contrato que nos liga con la Televisora por 10 años más. Así que... El equipo de producción, como se hace en los mandos gubernamentales, todos tienen que mandar la renuncia y después se les va a ver si se acepta o no la cuestión. Nos vamos. Gracias Edu, Bagni y Nico Irusta. Gracias Diego Tosco, gracias Víctor Ledés, Malicia Quinteros, el equipo de Jaque Mate. Nos encontramos en siete días el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!